Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que el partido hemos tenido una puesta en escena muy buena con un nivel de energía, de intensidad, de ambición, de actitud excelente y eso al final cuando tiene ese nivel de carácter y de actitud pues todo sale más fácil. Creo que nos hemos apoyado muy bien en nuestra defensa hoy hemos estado en el primer tiempo bastante bien en defensa y siendo capaces de construir con velocidad luego en ataque y excepto algún error de balance defensivo y alguna pérdida nuestra, yo les costaba mucho anotar en el 5 contra 5 entonces bueno, creo que ahí es donde necesitamos mejorar un poco, pero luego creo que a nivel defensivo si no recuerdo mal, ellos han llegado al descanso con 5 pérdidas, ellos han llegado al descanso con 9 pérdidas y 5 asistencias, entonces creo que ese trabajo defensivo que hemos hecho en el primer tiempo ha estado muy bien ha hecho que nos fuéramos con 13 puntos de ventaja y bueno, hemos hablado un poco de intentar seguir con energía de intentar seguir con mucho ritmo y bueno, en la segunda parte pues creo que a nivel ofensivo hemos estado otra vez bien, anotando 39 puntos, quizá en algunos momentos nos ha costado un poco la circulación de balón sobre todo en momentos donde solo teníamos a Lluís como el manejador en pista y bueno, creo que ellos han encontrado mejores soluciones en el bloqueo directo ha habido ahí unos minutos donde no hemos estado realmente sólidos y bueno, el partido pues se ha igualado y creo que lo que más valoro y sobre todo se lo valoro al equipo muchísimo es que cuando, hoy cuando hemos tenido un problema y cuando hemos tenido un mal momento hemos respondido como un equipo, hemos respondido jugando juntos, defendiendo juntos con buena comunicación, con buen lenguaje corporal hemos dado la cara de decir somos un equipo y vamos a sacar este partido adelante y creo que eso es lo que más le valoro al equipo, que creo que al final pues hemos tenido varios ataques es donde hemos acertado, hemos fallado algún tiro libre importante al final pero bueno, una victoria para nosotros importante sobre todo desde el punto de vista mental porque creo que primero que nos dé confianza y segundo porque creo que el equipo realmente pues en general se merece una victoria así, hasta ahora pues muchas habían caído del otro lado y necesitábamos también que alguna cayera de nuestro lado así que muy contento por la semana que ha hecho el equipo a pesar de algunas distracciones pero creo que la semana ha estado muy bien y ahora pues a seguir trabajando para encarar la semana de Andorra pues con la máxima ambición Buenas noches Pablo Inna Morano para Granada Digital enhorabuena por la victoria creo que hay muchos detalles a resaltar en este partido no solo la actuación por ejemplo de Juan Chitan que por fin ha vuelto a esos números que tuvo al principio de temporada pero quiero pararme en los 40 tiros libres que ha lanzado Juventud y que claramente han acabado decantando el partido entonces un poco una valoración de esa actuación arbitral digamos y también cómo se gestiona el verse 21 puntos por encima del marcador y en los minutos finales pues a tan solo un punto Sí, bueno incluso se han puesto por arriba Bueno, el tema del tiro libre tampoco quiero yo que se me malinterprete que luego me cree esto algún tipo de problema como ha pasado con algún mensaje pero creo que ellos han utilizado el tiro libre para meterse en el partido claramente cuando nosotros hacíamos buenas defensas creo que en ciertos momentos se nos ha castigado bastante creo que quedando dos minutos un poco menos de dos minutos íbamos 10.36 en tiros libres que es una barbaridad una barbaridad pero bueno yo me quiero quedar con la parte buena creo que el equipo ha sido capaz de olvidarnos de ese tema de volver a jugar bien volver a jugar agresivo y al final pues en un partido donde el rival estaba digamos fuera y se ha metido un poco a través de situaciones de buenas situaciones de bloqueo directo y algunos tiros libres hemos sido capaces de nosotros de volver a sacar el partido y en cuanto a la diferencia de puntos al final el baloncesto primero que la diferencia real no es 21 puntos es decir estamos hablando que el Juventud es un equipo que el año pasado jugó semifinales que hace tres semanas estaba jugando cuartos de final de Euro Cup y que no está en playoff porque ha tenido muchísimas lesiones esta temporada que contra ciertos equipos pues ha tenido muchísimos lesionados y hoy de pronto pues vienes y por ejemplo esta mañana viendo el scouting pues claro la primera hoja del scouting dice Guillem Vives Evans Andrews Andrés Feli y Pau Rivas joder o sea que quizá el partido estaba yendo más bien de lo normal entonces lo normal es que nosotros contra este tipo de equipos lógicamente contra este y contra todos suframos pero la respuesta es lo que tenemos que hacer es decir que cuando vienen maldadas pues tenemos que ser un equipo tenemos que seguir trabajando tenemos que buscar soluciones y intentar sacar las situaciones pues entre todos bueno Pablo Mare Torres para Radio Marca en la previa destacaba que estabais trabajando mentalmente con Chitan después del partido que hizo el otro día y hoy han sido 20 puntos ha sido el mejor del encuentro con más 22 de valoración y también preguntarte por Cristian Díaz el otro día 30 segundos y hoy ha hecho un gran partido bueno bueno Juan pues lo veo bien está bien ha hecho un partido bien ha hecho una semana buena profesional y cuando tú haces una semana bien y trabajas bien pues eso tiene su recompensa y bueno en el caso de Cristian y lo digo porque cada vez que uno juega poco me preguntáis entonces ya pues creo que creo que ha hecho hoy un buen partido creo que él es consciente que en este equipo que en este equipo a mí me gustaría que jugaran todos ojalá yo tuviera 300 minutos o sea al que más le jode dejar a Germán fuera es a mí al que más le jode dejar a David y Arte fuera es a mí y al que más le jode dejar un día sin jugar a Cristian es a mí eso os lo puedo asegurar especialmente esos jugadores entonces hay días que se juega más días que se juega más días que se juega menos hoy ha estado bien sí ha estado bien también a lo mejor ha cometido algún error de que vosotros no os dais cuenta pero bueno como entrenador por lo mejor si te das más cuenta por las normas que tienes pero creo que ha hecho un buen partido se lo merece porque es un jugador que no para de trabajar que no para de seguir cada día dando su máximo y yo creo que él es muy consciente de lo que él y yo somos muy conscientes de nuestra relación de lo que él me ha dado a mí y lo que yo le he dado a él entonces como me ha llegado que parece que parecía como que no nos hablábamos una cosa así o algo así se ha interpretado o para que la gente lo sepa que yo con Cristian tiene una relación espectacular me parece un tío increíble y creo que nosotros es mutuo el agradecimiento que tenemos de todo lo que hemos hecho juntos porque al final con qué entrenador ha jugado antes en ACB más minutos que ahora con nadie con nadie con qué jugadores he subido yo antes a ACB con nadie entonces nuestra relación es muy buena Hola Pablo Hugo Durán para la revista Charmán acaba de comentar en la rueda de prensa antes de Scarlett Durán que no incidió un poco en lo del tiro libre que ha sido muy señalado ha comentado que el Cobirán ha ido fácil al tiro libre imagino que se refería a la parte final del partido un poco qué piensas de estas declaraciones y también preguntarte por el partido de Will Barton hoy el menos valorado del equipo cómo ve su evolución bueno a ver no quiero yo igual insisto no me quiero meter en ningún lío pero quedando 1'47 10'36 en tiros libres pues fácil fácil no es a lo mejor lo que ha pasado en el último 1'47 es que se ha igualado el nivel y se ha pitado igual digamos yo creo que va mal la cosa por ahí pero 10'36 quedando 1'47 yo creo que tiene que ser un récord vamos creo que tiene que ser un récord y bueno Will lo he visto en la primera parte bien los minutos que ha estado lo ha hecho bien es cierto que hoy la entrada de Christian por las características también del rival jugar con dos jugadores pequeños muy dinámicos un jugador como Christian que a nivel defensivo cuando defiende al hombre balón es bueno pues claro le ha quitado minutos entonces creo que la primera entrada ha estado bien y la segunda entrada creo que bueno ha entrado más desconcentrado y ahí pues ha castigado con un triple una pérdida una puerta atrás y bueno Christian lo estaba haciendo bien Elias lo estaba haciendo muy bien que creo que Elias ha hecho un partido súper sólido y bueno pues el próximo día es jugar Pablo con esta victoria os colocáis una victoria por encima dependiendo de lo que haga ahora mismo Obrador que va ganando por 9 al Barça entonces ¿cómo valora ahora mismo la situación de la clasificación teniendo en cuenta que os toca visitar por ejemplo Valencia tiene que venir aquí Brogan bueno a ver esto yo lo he comentado también varias veces y algo que también se lo pido al equipo y yo mismo lo estoy intentando hacer a todos lo he dicho muchas veces a todos nos gustaría llevar más victorias y si quizá con bueno con un nivel de ciertas decisiones más con más respeto con más seguramente llevaríamos alguna más una o dos más y estaríamos muchísimos más tranquilos pero teniendo en cuenta los equipos que estamos ahí abajo creo que somos los que mejor estamos colocados por lo más que habrá por contra quién tenemos que jugar por a quién tenemos que recibir y porque yo creo también que el equipo sinceramente creo que quiere que está por la labor ahora es difícil a veces es duro y es duro trabajar y no tener recompensas y está claro eso es complicado entonces bueno independientemente de cómo acabe hoy el el Obradoiro pues creo que nuestra situación está bien lo que tenemos que tener muy en cuenta es que realmente a día de hoy no hemos conseguido hacer nada no hemos conseguido hacer nada aquí lo que tenemos que encarar ahora intentar sacar Andorra al máximo porque sería pasar Andorra con el Vázquez Averal por ejemplo entonces creo que nosotros estamos bien colocados dentro de los que estamos ahí y que pero que no podemos bajar la guardia que esto tiene que ser un trabajo de seguir de seguir luchando de no bajar la cabeza por muchos golpes que nos llevemos pues seguir de pie seguir empujando y sobre todo pues seguir estando juntos que es lo más importante